Las mociones que pensaba presentar Izquierda Unida a este pleno ordinario del próximo jueves, que al final se va a quedar en solo una, por las razones que voy a explicar ahora. La primera de las mociones que teníamos pensado presentar era una proposición en la cual y estábamos al señor alcalde a presentar el presupuesto general del ayuntamiento para el año 2013. Pero finalmente nos encontramos con que esta moción no aparece en el orden del día que se nos envía pasado viernes y solo aparece la otra que luego comentaremos. Entonces nos informamos de por qué motivo esta propuesta o esta moción que había sido presentada en tiempo y forma el viernes, tal y como establecía el acuerdo plenario. De que las mociones estuvieran en tiempo y forma, como muy tarde, el viernes anterior al pleno. Y nos encontramos con la sorpresa de que esta moción, a la cual estábamos teniendo en cuenta que hay un informe de intervención que dice que el presupuesto alternativo que presentó en su momento Izquierda Unida cumple los requisitos legales, tanto la regla de gasto como el principio de sostenibilidad financiera y que por tanto es un presupuesto que podría ser, puede gustar a unos más, puede gustar a otros menos, pero podría ser legalmente el presupuesto de este ayuntamiento. Pues teniendo en cuenta esa premisa, considerábamos oportuno que el pleno instara y se manifestara sobre la necesidad de que se presentara un presupuesto, de que el alcalde presentara un presupuesto y así poder debatir y presentar otro presupuesto alternativo. Sabiendo, como sabemos, que la presentación del presupuesto es potestad del alcalde, es decir, que otro grupo político no puede presentar un presupuesto, puede presentar una alternativa o enmienda a ese presupuesto, pero no un presupuesto alternativo porque sí. Pues entonces decidimos presentar esta moción para que el pleno se manifestase e instar al alcalde, en ningún caso obligarle porque no tiene potestad el pleno para hacerlo, pero sí instarle a que presentara ese presupuesto. Bien, se nos dice desde el ayuntamiento que no es posible presentar esta moción, porque al ser potestad del alcalde, si hubiera una mayoría, previsiblemente, si la hubiera, que va a aprobarse esta moción, pues nos encontraremos con la contradicción de que el alcalde, si no quisiera presentar el presupuesto, pues se vería obligado a cumplir un acuerdo pleno. Nosotros no estamos de acuerdo con esta contestación que nos han dado, pero vamos, no podemos evitar que se nos haya echado atrás esta moción. No estamos de acuerdo porque, en cualquier caso, pensamos que debería debatirse el presupuesto, pensamos que es obligación del alcalde todos los años presentar un presupuesto. Otra cosa es que ese presupuesto no se apruebe y haya que prorrogarlo, como está sucediendo ahora, que está prorrogado automáticamente desde el día 1 de enero al no haberse presentado un alternativo. Pero no hay razón para no presentar un presupuesto alternativo, salvo que nos diga que no hemos llegado a un acuerdo con ningún otro grupo político. Bueno, pues ese, por un lado, es su problema, porque efectivamente que estuvimos negociando, lo hemos dicho otras veces, no hemos tenido ningún problema en decirlo, pero que hubo un desacuerdo fundamental y, además, también hablaremos de eso en el pleno, cuando se lleve la liquidación, que se va a llevar a este pleno, hablamos de ese desacuerdo que había, porque efectivamente el presupuesto es el que luego se cumple, no el que se presupuesta, valga la redundancia, y efectivamente se verá que ha habido diferencias importantes a ese respecto. Por tanto, esa primera moción al final no se va a debatir, pero eso no quiere decir que no se vaya a hablar de esta cuestión en el pleno. Todo el mundo sabe que hay un apartado de robo y preguntas, aunque no consigamos llevar la moción y que exista la posibilidad de que se aprobase, con un eventual acuerdo con el Partido Popular, que tampoco estaba claro que fuera a suceder así, pero bueno. De todas formas, no quiere decir que esta cuestión, que este aspecto del presupuesto no se vaya a debatir, como digo, de alguna manera en el próximo pleno del día 13. Y eso sí, manifestar que Izquierda Unida sí había hecho y sí ha hecho, en cuestión de los presupuestos, en este curso político, sus deberes, que tenemos un presupuesto y que, además, se nos ha dicho que es válido. Una proposición que ha sido presentada por varios grupos, o está siendo presentada por varios grupos de Izquierda Unida en los ayuntamientos de la provincia, y que es la petición de dimisión del señor subdelegado del Gobierno, don Juan Lillo. Entendemos, como dice nuestra propuesta, que, por un lado, por un lado, el señor Lillo ha estado, desde que ocupó este cargo, haciendo una lectura bastante restrictiva de la ley reguladora del derecho de reunión, la ley orgánica de 1983, impidiendo o evitando o no dando permiso o no concediendo permiso a determinadas manifestaciones, sancionando a manifestantes, a militantes de diversos sindicatos y partidos políticos, pero ya el colmo ha sido la actuación policial que se produjo el pasado 9 de mayo, durante la manifestación en contra de la ONCE, el día que hubo una huelga de la enseñanza, una huelga defendida por todos los sectores de la enseñanza pública. Entendemos que la actuación policial, cuyo responsable político máximo es el señor subdelegado del Gobierno, como todos ustedes saben, fue extralimitada, que se produjeron varios heridos, que se produjeron detenciones, a nuestro parecer, desafortunadas, injustas, que no venían a cuento, y que hubo una actuación excesiva. Por tanto, desde Izquierda Unida, vamos a pedir también en Linares, sabemos que esto tiene en Linares un especial simbolismo, por ser quien es esta persona, que fue alcalde de Linares, pero entendemos que sobre estas cuestiones hay que manifestarse y entendemos que está habiendo una criminalización muy fuerte por parte del Gobierno y por parte de sus representantes en los distintos territorios, en las distintas provincias, una criminalización de la protesta contra los recortes que está imponiendo el Gobierno del Partido Popular en el Gobierno central. Y entendemos que esta criminalización, que lo que pretende es asustar a la gente para que no se manifieste por defender sus derechos, no puede ser amparada de ninguna manera y que, como representantes políticos de los ciudadanos, estamos obligados a denunciar este tipo de actuaciones y este tipo de tratos a los manifestantes que están defendiendo los derechos y en contra de los recortes que se están imponiendo. Por tanto, esto es lo que yo quería transmitir, esto es lo que vamos a presentar en el próximo Pleno, presupuesto y petición de dimisión del señor Lillo Gallego. Yo no sé si mi compañera se... ...la petición de dimisión del subdelegado del Gobierno, de Juan Lillo, pero solamente quería resaltar también, hacer más hincapié sobre que Izquierda Unida no va a permitir y no va a consentir, porque vamos a seguir denunciando y vamos a seguir rebelándonos contra esas posiciones de derechas, que lo que persiguen es, como ha dicho mi compañero, criminalizar la actuación de los movimientos ciudadanos y de la ciudadanía en general, que protesta contra las políticas de recorte del Partido Popular porque está en su derecho, porque en democracia se puede salir a la calle y protestar por cualquier tipo de política que a la ciudadanía no le parezca que es la acertada y que, por lo tanto, nosotros vamos a seguir denunciando porque nos parece un comportamiento inadmisible en democracia. Nos parece que este señor tiene reminiscencia de otros tiempos, de otra situación, de una España en blanco y negro a la que no queremos volver y no queremos ni siquiera hacer mención y, entonces, creemos que debemos de denunciarlo desde Izquierda Unida. Y, además, también porque parece ser que el PP tiene miedo a las manifestaciones de la ciudadanía cuando salen a la calle a protestar en contra de sus políticas, en contra de los recortes, en política social, en dependencia, en educación y todo esto, pues el PP le teme mucho, le teme a esas manifestaciones. No entendemos por qué, porque en democracia, como digo, es legítima la discrepancia, la diferencia de opinión y, además, porque ellos le han tomado gustillo en los últimos años a salir a la calle en manifestación y protestar por todo lo que ellos creían que debían de protestar. Entonces, no entendemos por qué ese miedo y, desde luego, es denunciable esas sanciones a las personas. No solamente se intenta disuadir a las personas con la represión policial, sino que, además, también con la represión económica. Si a una persona que piensa manifestarse se le plantea la situación de que le pongan 300, 400 o 500 euros de multa por salir a la calle a protestar, pues es un elemento disuasorio en la situación económica en la que estamos la mayoría de los ciudadanos muy convincente, entre comillas. Y, entonces, nos parece que es una barbaridad. Y, además, incluso que se han dado casos de personas que no han estado en esas manifestaciones y se les ha mandado de la sanción. Entonces, queremos saber a ver de qué manera se están llevando a cabo esos criterios para la sanción, a ver cómo se mueven esas listas o esa forma de esa identificación de las personas que han ido a la manifestación. Si es verdad que somos algunos los que vamos a todo sitio y estamos en todas las protestas, pero a veces por cuestiones diferentes no podemos asistir y porque nuestra cara es muy conocida, pues nos encontramos con que tenemos una sanción sin haber estado presentes en esa manifestación. Entonces, nos parece, todo esto nos parece muy grave, denunciable y que hay que rebelarse. Y también llamamos a la ciudadanía a que se revele ante estas actuaciones. Gracias. 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 Gracias.